Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy en el maquillaje que os traigo es esta cosa, que es para el concurso de Spinelli Made, como ya sabéis. Y hoy tocaba Melted Candy Cane, que es algo así como, pues, esto, derretido. Así que este es el maquillaje que me he hecho, muy glam, pero muy aquí derretido. Y nada, me encanta cómo ha quedado, llevan bastante purpurina y la verdad que me gusta mucho el efecto. Así que ya sabéis, si os gusta lo que veis, dedito arriba, suscribirse al canal y seguidme en todas las redes sociales. Comenzamos aplicando nuestra prebase en todo nuestro rostro. Como ya sabéis, yo uso esta, que es de Carnier, la 24 horas de imperfecciones. Y ahora con un agua color claro, voy a marcarme la parte donde irá lo que sería la parte derretida. Aplico mi prebase para ojos, que ya sabéis que uso la de Mary Kay. Y voy a usar para todo este maquillaje la Chamalion Palette. Voy a usar primero este tono, que es un marrón mate, que pigmenta, que como veis, que da gusto. Que por cierto, si no has visto qué me parece, te vas a parecer aquí en esta esquinita. También de la misma paleta voy a usar este tono, que es dentro de un rosa blanco nacarado, muy bonito para la parte interna. Y ahora voy a usar el rojo, que sabéis que estoy completamente enamorada de él. Mojo la brocha con un poquito de agua de avena, para que también me pigmente muchísimo más la sombra de ojo, por si no pigmentaba, que da gusto. Pero quería que fuese mucho más fuerte el color, así que le he echado. Voy a usar también la sombra de ojo blanca nacarada. Me la voy a poner en el interior del ojo, perdona. Y también en la parte de arriba de la ceja. Ahora aquí voy a hacerme un liner blanco con agua color. Os pido perdón que no se vea claro, pero es que no sé por qué la cámara se desenfocó y enfocó el fondo, como veis, todos mis bartolos detrás. Y no me enfoco a mí, pero bueno, en unos minutitos cambia la cosa. También voy a marcarme con este liner blanco de agua color, lo que es el Cut Create, que como ya sabéis, me ha dado muy fuerte por él este año. Así que me lo hago siempre que puedo. Aplicamos nuestra base y ahora con la misma sombra de color rojo y la misma brocha que la que he usado, voy a ir marcándome todo el contorneado de la piel. Empezamos por pómulo, después vamos a seguir con lo que es la frente. Y lo primero que hago es que marco y después voy difuminando poquito a poco para que se vaya viendo un contorneado sutil dentro de lo que cabe. También voy a marcar mi nariz, empiezo haciendo los lados y después también la puntita. Con la misma sombra de ojo blanco que había usado antes voy a hacerme la iluminación. Lo voy a poner en la parte de arriba de los labios, la puntita de la nariz, el dorso de la nariz y también en la parte de arriba del pómulo, que la verdad es que me he quedado enamorada y creo que voy a usar esto muchas más veces de iluminado. Ahora lo que estáis viendo es que hago una mezcla, como os aparece aquí arriba, con agua, con hojas de gelatina, que son gelatina para poder comer. Y también lo que estoy haciendo es añadirle lo que sería pintura acrílica en tono blanco y rojo para que tenga este color de candy cane. Y también deciros que lo que hago es que el agua ya está calentada en periodos de 30 segundos y después he dejado que se enfríe un poco. Ya una vez que lo tenemos todo puesto he aplicado purpurina porque soy así de fantástica y de reinona. Y me he aplicado purpurina por todo lo que es la cara en tono rojo y también en tono blanco. Y ahora lo que estoy haciendo es aplicarme el blanco que habíamos dejado para luego de la mezcla que había hecho antes para que también pues tenga esos tonos. Y así es como queda este maquillaje tan elite y derretido. Como veis en la parte de la ceja me puse unos brillitos pero es que se veía tan desenfogada que me daba vergüenza ponerlo. Pero así es como queda. Si os gusta ya sabéis dedito arriba, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales.